Pues yo creo que no, porque hay muchos otros territorios en los que hay que cerrar acuerdos y desde luego, pues lo decías al principio, es decir, Martínez de Almeida conoce muy bien Madrid, o sea, es un gran conocedor de la ciudad, es verdad que puede ser a lo mejor de cara al gran público menos conocido, pero lo que es en Madrid capital es muy conocido, es decir, sobre todo porque ha paseado y ha pateado, como decía yo aquí en otros programas, todos los barrios y los sectores sociales de la ciudad. Aparte, don David, que nadie duda que en este momento el mejor alcalde posible de Madrid sería el señor Almeida por conocimiento y capacidad, ahora no se trata de un candidato que sea conocido para que le voten, sino del gestor que rija las riendas. Efectivamente, ahora es lo que se necesita, ya hemos pasado de unas elecciones. Si estuviéramos eligiendo candidato, podríamos sopesar que a lo mejor la Begoña la supera, pues a lo mejor. Pero no es eso lo que se está hablando ahora. No, por supuesto que no, pero a mí me preocupa lo que ha dicho Rejón hace un rato, que lo veíamos, que pueda haber esa situación de que en Madrid, él lo decía, la alternativa, decía, no, no, alternativa no, la alternativa es a ustedes, ustedes han gobernado cuatro años y la alternativa son otros, no ustedes, eso no sería alternativa. Pero no lo perdamos de vista. Fíjese, una Carmena que el domingo se despedía, ayer ya decía que se quedaba. Un Rejón que no había hecho nada, ahora dice que ya está iniciando conversaciones para abrir. Y un PSOE que abre las elecciones y dice, ahí va, es verdad, aquí hay opción, hay partida todavía. Claro, hay todavía partida. O sea, el partido no se ha terminado, no se ha terminado, hasta el día 15 no vamos a ver exactamente qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay en juego, o sea, esto es inédito en la democracia española, hay en juego muchísimos territorios en los que hay que seguir pactando. Entonces, me imagino que tanto el Partido Popular como Ciudadanos, bueno, pues el PSOE tendrán que hacer pactos globales porque les interesará más o menos distintas comunidades o distintos municipios o distintas alcaldías. Entonces, va a depender mucho del encaje de bolillos que se hagan las negociaciones. Pero no es descabellado, no es descabellado que Manuela Carmena termine como alcaldesa de Madrid. Ojo al dato, no es descabellado.